¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar de la jornada 32 de Liga, hoy toca hablar del empate a uno entre Real Valladolid y Cádiz. Comenzamos. Bueno chicos, pues para mí ya va siendo medio oficial, más de pie y medio en segunda división. Después de no haber conseguido una victoria hoy, la verdad, tenías una final contra el Elche, empataste a uno en el último minuto de Milagro con el gol de Olaza, y hoy tenías otra final en tu casa y no has sabido responder, no has estado a la altura. Hay que decirlo así de claro, los primeros 20 minutos del equipo me han parecido bastante buenos, se ha perdonado demasiado, no se han aprovechado las ocasiones que hemos tenido. Por cierto, 5 disparos a puerta en los primeros 20 minutos de Real Valladolid. Yo creo que es algo que no hemos visto en toda la temporada, pero se notaba que el equipo salía por ello, que también es la obligación que tiene el equipo, era lo que le pedíamos. Puedes jugar mejor, puedes jugar peor, pero por lo menos que se te vea atacar, que se te vea intentarlo. Pues 20 minutos ha durado, bueno, si me apuras, pues unos 35-40 minutos ha tenido el Real Valladolid de atacar, de intentar aprovecharlo, no le han salido las cosas, pero a partir de ahí ha pasado lo que siempre nos pasa. Nos echamos atrás, el equipo se derrumba poco a poco, los cambios como siempre tarde, y los jugadores que han salido encima pues no han aportado nada nuevo, algo diferente, ¿no? Pues al final todos los cambios han ido enfocados a jugar por banda para poder centros a Codro y a Sergi Guardiola. Y pocos centros se han puesto y los que se han puesto pues tampoco han llegado los delanteros. Y ya está, para mí estamos muertos en vida ahora mismo, tenemos unas seis últimas jornadas, que yo creo que es el calendario más preocupante y más difícil de todos los equipos que están abajo ahí en la pomada. Yo ya me he propuesto, pues oye, no calentarme tanto, si logramos la salvación bien, si no la logramos pues también, porque yo iba a seguir animando al Real Valladolid, ya lo he dicho en anteriores vídeos. Pero yo, mira, si no se preocupan los que están en el terno de juego, si no se preocupan los que están en el banquillo, ¿por qué me voy a preocupar yo? Que a mí no me da de comer el Real Valladolid, ni me paga las facturas, ni me paga nada. Así que a partir de ahora, modo chill activado, a ver los partidos. ¿Que se consigue una permanencia? Pues muy bien, oye, será una permanencia para mí de la vergüenza, porque con la plantilla que tiene este Real Valladolid se tenía que haber conseguido mucho antes. 5 victorias en todo lo que llevamos de liga, eh. 5 victorias en todo lo que llevamos de liga. Que no nos vendan tampoco si se consigue la permanencia, que esto ha sido algo épico, ha sido algo desastroso y te has salvado por los putos pelos. Ya está. Y si no se logra la permanencia, pues oye, bienvenida a Liga Smart Bank, aquí estamos para bancarte y para intentar subir la temporada que viene a Primera División. Y vosotros, que como habéis visto el partido, como siempre, dejadlo abajo en comentarios. Modo chill, de verdad, no hace falta enfadarse, no hace falta enfadarse, porque para qué nos vamos a llevar disgustos ya a estas alturas de temporada con todo lo que hemos vivido. Y ponedme abajo, pues, qué os ha parecido lo de Cádiz hoy, si estamos en Primera, si estamos en Segunda. Pensáis como yo que esto ya... o por el contrario, sois muy optimistas y creéis que las últimas 6 jornadas, pues vamos a rascar en todas y al final vamos a terminar en Europa League. ¡Gracias!